¡Suscríbete! Número 1, instrucciones y palanca Vamos a empezar a leer ya la FUCA Dorme antes de irte, vale, perfecto Hola, veis, estás en un mapa de obstáculos en el cual Tendrás que pasar varias situaciones Ahora continúa por esta puerta y siga la aventura FUCA sí, eh Instrucciones, juegan fácil, no rompas nada Si algo está mal en el mapa, bueno, ya sabes cómo resolverlo Game Mode 1 El dios es como nuestro dios egipcio Es el dios Game Mode Vale, vamos a jugar en fácil Vamos a dormir Game Mode 1 Coño, ¿por qué pongo el Game Mode? Es que me pasa siempre igual Es como el... ¿Qué le falta a esto? Joder, no sé escribir, eh Night, vale, perfecto Vamos a dormir Duerme Aunque hay bichos Vamos a quitarlo Es que si hay bichos no duerme, le da miedo Somos un poco cagones FUCA ON Vale, vamos a ver Vamos a quitar el este Sí, estamos perfectamente Nos faltaba quitar el... Dificulta fácil Bueno, vamos a colocar la palanca Vamos a ver qué serie de pruebas nos ha preparado este hombre y este señor Parkour para ver Sí, para empezar Ya nos ha puesto un parkour Que bueno, no parece que sea muy, muy complicado Este, mira Incluso podemos caer bien A ver qué FUCA trae esto Hola, hola ¿Y eso qué es? Es un globo, ¿no? Como una baba de estas Hola, murciélago Mira Ole, oye Oye, pero mírame FUCA llevas Oye No me quiere mirar el murciélago Uy, este me ha puesto ya aquí Parte 2 Hombre, nos hemos pasado una parte en un momento, ¿eh? Es que desde que he mejorado un poco en parkour Yo decía a la gente Hacerme el parkour facilito Que soy muy malo Y claro, como la cosa ya ha mejorado un poco ¿Ves? En esta prueba tendrás que decidir con quién pelear Elige y rompe la reja Cuando termines, siga hacia adelante No me jodas Si aquí no veo a nadie Me he puesto la dificultad No me jodas que he hecho una cagada O es más abajo A ver FUCA A ver igual, ¿eh? Es de noche Uy, creo que ya me lo he pasado, ¿eh? Hasta me ha pasado muy, muy corto, ¿eh? Casi llegas, ¿ves? A partir de aquí pone el juego en pacífico Pero si es que antes Oye, no me gusta esto, ¿eh? Yo quería Claro, al ponerlo en En esto, en En pacífico antes Los monstruos Han, se han ido un poco al Al FEM Vaya, vaya Bueno, el FEM en valenciano es Basura Vaya, vaya fail, ¿eh? Bueno, vamos a ver Vamos a salir para adelante FUCA, ¿eh? A ver Casi, es como si me hubiera puesto Un parkour con lava Que bueno, ya que no he Aunque aquí he puesto agua también Por si acaso nos caemos Uy, uy, que no cae Que hay aquí delante A ver El PC me está Creo que se me ha desconfigurado el frag ¿Por qué? ¡No! Uy, 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 uy Uy, menos mal que hemos caído en agua Creo que me lo ha puesto el agua ¡Oye! No, ¿eh? Que estoy haciendo parkour Creo que me ha puesto el agua Porque sabe muy bien Que me voy a pegar el ostión Se me ha desconfigurado el frag Porque debería mantenerse En 30 frames o menos ¡Bien! Bien, veros Lo has logrado Un abrazo desde México Un abrazo para ti Desde España A ver Que FUCA es esta El mapa era cortito Ya lo dije ¡FUCA! Muchas gracias por hacerme el mapa La verdad es que Le he cagado un poco Ahí atrás con el Con el tema este De 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 Mira, se ha caído a la lava Los Slimies Estos Como se llamen ¡Oye! Mira, que asco Me da los arqueros En serio Cuando estaba haciendo parkour Y cosas así Siempre he dado un porculo Me acuerdo que una vez Dice La casa de los zombies Y no había forma Con la basura De los arqueros estos Bueno chicos Espero que os haya gustado El mapa Ha sido bastante cortito Pero ya sabéis Que yo juego Todos los mapas Porque cualquier persona Que dedique su tiempo En hacerme algo Se merece que sea visto Sea más largo Sea más corto O sea de la forma que sea Así que bueno Espero que le apoyéis Como todo Que nos vemos en el siguiente vídeo De Minecraft De Yama Life O igual ya que ha terminado De Yama Life Estamos ya con Resident Evil Así que bueno chicos Espero el apoyo Ya sabéis comentarme Que es lo más importante de todo Que nos vemos Un abrazo Y hasta la siguiente ¡Suscríbete!